A mí ya me pasó en Puebla, no lo sé, en Puebla ya me pasó a mí, ¿no se acuerdan? Que me cobra un penal, creo que fue Roberto, y cinco minutos después dijo que no fue penal. Y ese día Pájaro tenía un raspón así atrás, en los gemelos, y se fue para atrás. Todavía tampoco me explicaron por qué se fue para atrás, ¿me entiendes? Es lo mismo que hoy, no sé, Roberto cobró y después dijo que no fue, cinco minutos después. Entonces, hasta ahora tampoco me explicaron qué fue lo que pasó en esa jugada, entonces es lo mismo lo que pasó hoy. No sé qué pasó porque yo estaba ahí en la banca y habían cobrado y de repente que no fue. No te puedo decir más nada porque no sé la decisión del árbitro. Eso decidirá el árbitro o él dirá qué pasó.